El día de hoy me encuentro en la antigua aduana y es porque la editorial de la Universidad de Costa Rica se vino hasta acá para ofrecerle el libro Locura y Género en Costa Rica 1910-1950 por María Flores González. Este libro hace un análisis de las diferentes experiencias vividas tanto por hombres como mujeres para consolidar el análisis psiquiátrico nacional institucional en nuestro país. Lo puede encontrar por un precio de 6.500 colones en la librería UCR.